Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo gameplay de la demo de The Evil Within 2 a esta tan generosa demos ¿Demos? ¿En plural? ¡Coño! ¡Demo! Y bueno, ¿dónde nos quedamos? Nos quedamos que volvimos hacia atrás, hacia donde se inició el capítulo Porque teníamos que entrar a la oficina de turismo Seguí las dos llamadas, o los dos rastros de comunicaciones vía radio Y una vez hecho, me dijeron que volviera para atrás En fin Y ahora podría tomar café, ¡amazing! O sea, cuando... una de dos o es cada X tiempo O si vuelves al refugio... Uy, qué bien me va a venir el café, espérate Claro, es que no me lo quería tomar porque no recordaba cómo estaba yo de salud Nuestro colega sigue ahí a su puñetera bola y haciendo lo que sea, ni se sienta ni nada Joder Vamos a fabricar... Balas No muchas Por si acaso nos encontramos algunas Aquí vamos a fabricar una sola Y esto es la leche A ver, mejoras de arma Esta le metí la potencia de fuego Que no puedo pasar La recarga La cadencia Vamos a darle aquí al... Hombre Ya tiene bastante fuerza, pero... Pero bueno, si me metemos un poquito más Pues mejor que mejor Y aquí... En tiempo de recarga no Cadencia de tiro Sí Para que dispare bastante más rápido Bueno, pues vamos a la oficina de turismo A ver qué fue de estos dos... Señores Y luego seguiremos dando un garbeo por el barrio Porque quiero encontrar esa pieza para arreglar el rifle Vamos a ver Porque aquí recordáis que ya entré y no encontramos nada Vale, ahora esta puerta sí se abre Eso va dirigido a mí Joder Hombre Sonar no suena bien Vale, un muerto Reconozco este trabajo Él otra vez Hostia Deja que me vaya Puedo ponerte a salvo Tenemos sus libros Ven conmigo y te sacaré de aquí A salvo ¿Qué hay de interesante en estar a salvo? ¿Por qué querría yo irme? Este lugar aún no está terminado Pero pronto será perfecto Solo necesita mi inspiración Y tu sangre ¿Pero qué coño pasa contigo? No te muevas Oh mierda ¡Oh mierda! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! He dicho que no te muevas Ahora Queremos arte Mala suerte Ryan Una cámara lista para sacar una foto a la víctima Se supone que eso es arte Nos viene una ejecución Tampoco tiene misterio eso Otro comunicador Será de Ryan Miembros del equipo de Mobius Quizá lleven encima algo útil Bueno pues Nada más aquí No me estrené Mierda ¿A dónde ha ido? Puta que parió Que susto Se está pensando Digo en que habría Seguro que iba a haber algún Infectado arriba O algo Y coño Joder Es la que me perseguía El ejendro de tres cabezas Que me perseguía Me cago en la puta Al pasillo Vale 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 Al menos uno Quitarme a uno del medio Que me perseguía No saludo Vale, el otro está por ahí. Así que lo suyo es pillar a este primero y luego intentar pillar al otro, claro. Vamos a ver qué tal se da la caza. De puto milagro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El refugio de Onil está justo ahí. Quizá debería darle la mala noticia en persona sobre su séquito. Vale, mira, cerca. Y así guardamos, aunque sea poquito, pero bueno, hemos hecho ahí... Está roncando... Ah, no. ¿Los encontraste? Están muertos. Pero después de lo que he visto, estás mejor sin ellos. Estaban planeando matar a todo el mundo. Una emergencia Alpha 1, ¿eh? No es la peor idea que he oído. Eres un desgraciado. Eres un desgraciado, Onil. ¿Lo sabías? Solo estoy siendo realista. No puedes salvar a todo el mundo. Es imposible. Mobius diseñó planes de emergencia por un motivo. Si no hubiesen creado esta máquina enfermiza, no necesitarían planes de emergencia. Tal vez. Pero mira todo lo que han logrado. Es increíble. Sigues fiel a la empresa a pesar de todo, ¿eh? Espero que tu lealtad sea recompensada al final. Porque ahora mismo no parece que les importes una mierda. ¿Qué quieres decir? Te enviaron aquí, ¿no? Lo siento, no quería enfadarte. Toma. He hecho más balas para ti. Por las molestias. Me han dado piezas. No balas. Bueno, pues ahora de... De visitar más zonas. Ah, vale. Me indica dónde hay... ¿Y esto qué es? Vale, pero eso ya lo hice. Vale, debo de ir por aquí arriba. Bolsa de munición de pistola. Eso sí es interesante. Y los cartuchos de escopeta. Voy a hacer esta parte de aquí. Porque esta ya más o menos la hice. Todo el aparcamiento y además sobre todo esta zona. Y luego ya volveremos a grabar aquí. E intentaremos llegar a... Al punto de señal, obviamente. Y luego ya volvemos a grabar aquí. Vale, en esta casa es donde entramos En la paranoia de almacén de Mobius Vale, aquel está de espalda Lo vi desde lejos Que canna lo montamos Mierda No gires la puta cabeza Lo que pasa es que esta es de las chungas Me parece que con una hostia solo no me va a valer Por suerte tenía el hacha ¿Podríamos entrar aquí? Bueno, ya por lo menos identifico a los A los enemigos que no me va a valer Con ataque furtivo No te levantes, eh, hija mía Dame el favor No te levantes, eh, jeos No te levantes ¿Qué está pasando? Hace mucho frío Vámonos de aquí Hijo de puta Oh my god Madre mía, a correr otra vez Joder Viene a por mí Tengo que salir de aquí Dime que se abre esto Una puta tarjeta Me cago en to La, 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 la La, la, la La, la, la Tiene que haber alguna forma de salir de aquí La, la, la La, la, la La, la, la Tarjeta está aquí Quizá con esto pueda salir No quiero ni mirar para atrás, vamos O sea, la puta tarjeta Retrasado Uf Vale, vale Me he imaginado eso No Ha sido ¿Qué era esa cosa? ¿Fue real o estaba en mi cabeza? ¿Y esto qué es? Ah, otra diapositiva Vale, guay Vale Vale Balas de escopeta Vale Vale, si esa es la zona que tengo que ver Bueno, y tendría que ver todo esto de aquí Escuchan por esta casa Bueno, dos hachas mejor que uno Qué mierda Qué mierda Vale Ostea, ostea Cuando yo pasé por el coche no había eso No estaban ahí No estaban ahí ¿Por qué sigo teniendo los ojos encima? Si no No lo veo ni yo Qué mierda ¿Qué mierda es esto? Otra vez, no me jodas Puta que la parió Puta que la parió Puta que la parió Sigo en el mundo real ¿Sigo en el mundo real? Bueno, mundo real A ver Entiéndeme Hostia La pariódica La pariódica La pariódica Sebastián Castellanos. Detective, ¿podría hablarme de aquel día en el hospital psiquiátrico Picon? Ya se lo he contado muchas veces. Archivo número 15. Entrevista con el detective Sebastián Castellanos. Detective, ¿podría hablarme de aquel día en el hospital psiquiátrico Picon? Ya se lo he contado muchas veces. Archivo número... Vale, es un bucle. Vale, por cierto... Vale, bueno, aquí entendemos que no hay nada. Qué susto el puto pájaro. Vale, que en el maletero hay alguien. Hijo de puta. ¿Qué mierda es eso? Bueno, yo voy a guardar por si acaso. Ya que estamos aquí. Por cierto, contraseña para este ordenador no es... Ah, y vamos a coger la jeringuilla que tenemos ahí. Pero contraseña para ese ordenador yo no he conseguido. Y seguro que está esto listo. Ah, perfecto. Vale. Vale. Vale, vamos a ir al... Ahora sí. Vamos a ir a la zona donde se escuchaba mucho jaleo que parecía un almacén. ¡Chau! Que... No, nada. Vale, que... Es que no hay madera coño, que es cartón. Por allí hay otras sombras de sacachona. Vale, esto ya es acercarnos a la zona de la niña, pero vamos a ir a registrar esa parte, ¿vale? Cartucho y escopeta. Y ese punto de resonancia que al final creo que no escucháis nada. ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡No puedo con esto! ¡No puedo! ¡No! ¡Alárgate de mí! ¡No me toques! ¡Dale! ¡Debo tener cuidado! Eso que me perseguía fue un fantasma. ¡No puedo con esto! ¡No puedo! ¡No! ¡Alárgate de mí! Vale, los vagones. Mirad, hay un pamplín ahí de espalda. Vamos a intentar darle caña. ¡Qué poco me fío! Me nota resonancia. ¡No puedo! ¡No! ¡Alárquate de mí! ¡No me toques! Vale, es que... He cogido esa. Y yo creo que la que no he pillado es esta. Es que hay alguien que me estuviera roncando, tío. O bueno, no. La otra es la del taller, claro. Nah. Ponterías mías. Bueno, vamos a ir a lo que iba. ¿Qué es allí? Vale, aquí dijimos que teníamos bala de pistola, es verdad. Vamos a pillarla. De escopeta, perdón. Mierda, puta. Dos por falta de uno. Por coger los putos cartuchos. ¡Gracias! 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 Anda, podemos subir al tejado Esto no me voy a fijar yo, lo ve Ah, vale, es la manera de entrar, claro Bueno Aquí lo suyo sería pues eso, tener un Joder, hay uno encima Voy a meter la boca del lobo, pero Pero creo que merece la pena hacerlo Estoy bien Mejoroba, pero bueno, había que gastarlo Y más mejoroba que he visto Que tengo el cuchillo ahora Y debería de tener otro hacha O no, la gasté Joder, ya no me acuerdo Ah, creo que sí, que la gasté con la pava esta Que era muy jodida Vale, algo me dice Voy a investigar antes de bajar Bueno, hay una abeja, la puedo abrir Pero están dos, tendré que matarlos desde afuera Hay tres por lo menos Yo creo que puede merecer la pena el gasto de bala Creo, al menos Vale, para subir tendría que pasar por aquí debajo Vale, yo creo que no va a haber problema Vale, creo que Aquí sería buena la escopeta Vale, yo creo que no va a haber problema Vale La escopeta es buena para que acierte, claro Un hacha, perfecto ¡Oh! Cojonudo Sin querer Bueno, pero sabía Estaba claro que algo bueno tenía que ser Vamos a volver a coger pistolas Vaya puñetero disparo que he hecho con la escopeta Leire, como desperdiciaba las escopetas Y encima llevarte No me jodas Bueno Ah, un fusible Pensé que era un cartucho de escopeta Ya empezamos Vale, eso da la sala Creo que voy a tener que darle pataditas al bidón Ponerlo ahí Para O quizá no Simplemente esto sea para Para más tarde Por si me viene una horda persiguiendo De momento No, tampoco Vale Aquí me puede explicar Cómo entrar ahí Subirme No me dejan subirme A ningún lado Eso está cerrado Y lo que sería lógico Sería aquí No, no 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 ¿Qué hago? ¿Gasto una bala? Venga, voy a gastar una bala Si es que está claro Vale, eso es por el otro lado Venga, vamos a intentarlo por el otro lado Vamos a tener que limpiar la zona Aunque no lo tengo nada claro No, eso es para salir de la oficina Eso es para salir de la puñetera oficina Voy a dispararle al puto suelo Nada, tres balas a la basura Vamos a pensar Que no entiendo por qué no me deja subir por aquí Cuando siempre No sé, lo voy a tener que mirar Porque ya me vuelve loco No sé, lo voy a tener que mirar Bueno, pues chavales Estas son las cosas que Que tiene aquí el tema Joder, que ni lo veo Joder, que ni lo veo Pues que ni siquiera veo Nada donde te indique Como cojones No, 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 no Nada, me da por vencido No Esto debería de... Pero no Es super raro Que es que ni siquiera me deje Subirme en nada Cuando normalmente Si que por lo menos Te deja subirte Y esto el foco Está claramente Apuntando ahí Nada, que le den Que le den muchas Lo buscaré y no obstante No os preocupéis Bueno, que por cierto Llevo el hacha Mierda Que debería haber Llevado Pero acá antes No sé por qué No me apareció Claro ¿No? bueno pues he fracasado estrepitosamente ahí he gastado 3 balas y un tal que no debería haber gastado ya estamos otra vez hostia la pava la que lía por coger el cacharro ese cuidado eso que no te quería en un puerto no puedo con esto no puedo no no me toques no me toques pensaba que que entrando en la resonancia huiría de la pava esta pero veo que no vale es que ha de equis tiempo hasta aquí coño joder debo tener cuidado eso que me perseguía debo tener cuidado eso que me perseguía era un fantasma no se parecía a esas otras cosas ¿qué está pasando? no puedo con esto no puedo shhh tengo que calmarme no puedo dejar que me oigan este tren es la única forma de salir de junio ¿por qué no corre? ¿dónde están todos? ¿qué ha sido eso? adrián ¡no! ¡no! ¡alájate de mí! ¡no me toques! ¡no me toques! vale tengo esa y ahora esta que no la hice yo pensé que solamente escuchando pero claro tienes razón otras veces eran cosas distintas no 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 me apuntes con esa cosa no 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 me apuntes con esa cosa no 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 me apuntes con esa cosa soy tu mejor amigo tío venga ah una planta de abajo vale que es lo que nos dijeron que los habían encerrado abajo pero abajo como no 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 ¿Cómo? ¿Ni por dónde entra? Bueno, chavales Se acaba ya el gameplay Seguimos jugando, en fin Amazing Y... Y nada Misterios por resolver Esta resonancia, ahora sé que tengo aquí aquella Vaya leche Y joder, lo de aquí me ha quedado rayado Y luego ya sería cuestión de irnos simplemente Porque bueno, aquí Cartuchos de escopeta, pues lo tenemos cerca Bala de pistola me da igual Cartuchos de escopeta, sí, interesante Bueno, pues luego iré por eso Y luego ya avanzaremos por aquí La pieza del fusil de precisión Que la tenemos que coger y nada El resto de cosillas Ha sido un placer como siempre Y nos veremos en el siguiente gameplay Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!